Rrrr ¿Verdad? Yo sabía, mi hermano Planelo Uy, casi lo veo La saca del otro, casi lo veo Pará, la concha de tu madre Oh, oh, que golazo, boluda Me retiro, boludo ¿Viste ese golazo? No, boludo, porque me chocaste la concha de tu hermana Te pegué en el aire, boludo, mirá No, no te puedo guardar esa repetición, boludo En tu nalga Mirá, 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 mirá Gol de tu vieja en teto Oh, boludo No, no, sos un pajero, boludo Sos un pajero Servido, boludo Como la cola de gitano, boludo Eh... Prefiero ver 20 videos de Easy seguido Antes que venga ese porrro patrolo desnudo Tomala, oh! 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 Orgasmatron for me! Orgasmatron for me! Orgasmatron for me! Mirá eso, por favor Mostré mi vuelo Oh! 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 No fue eso, bebé No, no puedo estar Post-mortem, mirá, encima post-mortem No! 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 No, no, no va No! Vamos a enfermar! Oh! Otra vez, maricón Me llaman coruidos Para que video mola boludo Cuento vasqueo Toma buento No ande a la concha de tu madre A tira 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 Sos una teta, una teta de vieja toda peluda, con un pezón feo, todo negro, con tetas, tetas a los peles, teta a los peles, teta a los peles. Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!